Hola amigos, Marta Alicia de Sazonal Coster y Mas, vamos a preparar un arroz verde porque mañana 17 de marzo se celebra el día de San Patricio. Vamos a necesitar una taza de arroz, yo la tengo aquí, hoy todo es verde, traste verde, vamos a necesitar un puñado de cilantro, un chile poblano asado, a una cucharada de caldo de pollo concentrado, una cuarta parte de una cebolla chica, dos ajitos, dos tazas de caldo de pollo, elote, vamos a ponerle sal, poquito comino y voy a pasar a darles un tip amigos, el cilantro si quieren que les dure lo podemos poner en un vasito con agua en nuestra puerta de refrigerador o algo así, nuestro refrigerador nos va a durar. Yo voy a pasar a calentar aceite para darle una doradita a nuestro arroz y les parece si mientras yo estoy tostando este arroz, mi ayudante, mi canamarógrafo, mi esposo, nos dice por qué se celebra el día de San Patricio, mañana 17 de marzo. Ok, se celebra porque es la festividad del patrono de Irlanda, una tradición que llegó a este país con los inmigrantes que llegaron hace mucho tiempo a este país. Es una tradición cristiana, se dice que San Patricio explicaba al ministerio de la Santísima Trinidad usando un trébol de tres hojas, por eso ese día se ha instaurado como costumbre llevar un trébol en la celebración de su festividad. También es habitual decidirse de color verde e incluso teñir con este color la cerveza en honor a Irlanda, también aporada la isla Esmeralda. También se acostumbra a teñir la comida de verde, amigos. Por eso nosotros vamos a preparar este arroz verde. Mientras esto se da una tostadita, vamos a pasar a poner los ajitos, la cebolla, el chile poblano, el cilantro, el concentrado de pollo, es una cucharada, le voy a poner poquito comino, poquita sal y dos tazas de caldo de pollo, es lo que vamos a tener aquí para ponerle a nuestro arroz. Vamos a revisar nuestro arroz dándole vueltecitas, este arroz ya está bien lavado, bien escurrido y un poquito mojado aún. También mucha gente se acostumbra a pintarlo con pintura vegetal, en este caso no creo, amigos, es necesario si ponemos un toquecito de un poblano. Vamos a licuar esto. Si se fijan, nos quedo verde. Vamos a revisar nuestro arroz. Yo quiero que quede ligeramente doradito. Y luego ya vamos a agregar nuestro caldo verde. Ok, amigos, miren, así me gusta a mí que quede un doradito para pasar. Voy a pasar a darle una patita. Nos queda todo uniforme y luego vamos a dejar esto. Cuando empiece a hervir, son aproximadamente, cuando empiece a hervir, bajamos nuestra llama de la estufa y aproximadamente en 15 minutos va a estar. Amigos, yo todavía no voy a agregar aquí el elote. Voy a esperarme a que esté más o menos la mitad de agua consumido para que no se me recose. Voy a tapar y ahorita volvemos a agregar nuestro elote. Ok, amigos, ya pasaron casi diez minutos. Si se fijan, ya casi está secando esto. Aquí es donde voy yo agregar el elote. Dejarlo que seque completamente unos cinco minutos más y volvemos para presentárselo. Pasados los 15 minutos, aquí está nuestro arroz ya seco. Vamos a dejarlo que repose y les enseño cómo queda. Ok, amigos, aquí ya reposó nuestro arroz. Vamos a ver en qué consistencia nos quedó. Si se fijan, están los granitos muy separados, muy bien. Está nuestro arrocito. Y listo para acompañar lo que ustedes gusten. Amigos, así quedó nuestro arroz. Espero les haya gustado. Que se animen a hacerla y me den un like. Si les gustó, compartan. Les aclaro también que pueden poner cualquier tipo de chile verde. Incluso si les gusta picante pueden agregarle algún chilito jalapeño serrano. Anyway, perdón, con cualquier manera. Bueno, amigos, me despido de ustedes. Marta Alicia, esa zona al coser y más. Ya les comentamos el significado de San Patricio. Y feliz fin de semana. Bendiciones. Bye.